y asoman los libertarios los que lloran porque no hay una zona franca pero no lloran porque no hay un chaleco antibalas o una pistola bien armada para darle seguridad a la gente del pueblo entonces estimados amigos qué pasa se condecoran o condecoran a gente intrascendente porque es intrascendente estimados amigos cómo es que le condecoran al mismo presidente que no da los recursos para comprar esos chalecos sin embargo nos hablan de un país hermoso bello desde que no hay asamblea nos hablan de un país en paz tanta la paz que tenemos sicariatos a diario tenemos balaceras a diario tenemos accidentes de tránsito a diario ah 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 ah